Y que llores a guitarra maestro, con mucho sentimiento, tu amigo de siempre, Rubén Ramírez y su musical Impacto. Vivo errante, vivo lejos, vivo ausente de mi tierra, recordando a los amigos, recordando a mi morena. Los azares del destino es lo que me da confianza, mientras el mar no se saque, el lugar tiene la esperanza. Lo que siempre me motiva es el recuerdo de mis padres. Siento que sus bendiciones me acompañan donde me halle. Lo que le pido al destino al vivir en tierra ajena. Me conceda regresarme y visitar a mi morena. Lo que siempre me motiva es el recuerdo de mis padres. Siento que sus bendiciones me acompañan donde me halle. Lo que le pido al destino al vivir en tierra ajena. Me conceda regresarme y visitar a mi morena. Música 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 Música